El Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe te invita a celebrar los 61 años de provincialización. Disfruta de sus incomparables paisajes naturales. Encántate con la interculturalidad y amabilidad de su gente. Y conoce la producción agrícola y ganadera de Zamora Chinchipe. Pulmón de la Madre Tierra, fuente de agua y vida. Administración 2014-2019.